Me llamo Sebastián Arbentós, tengo 65 años y mi trabajo en el Grupo Fresenet es la parte vitícola, conjuntamente muy unida con la parte etnológica. Mi trabajo es muy bonito porque no hay ningún año igual, principalmente es el tratamiento de nuestras viñas, el comportamiento del suelo, viñas, todo, y conocer a todos los viticultores, que tenemos más de mil viticultores, dando los consejos para que tengamos una uva precisamente lo más buena posible. Nuestro trabajo no es un trabajo de horas, sino desde muy pronto de la mañana hasta la noche. Lo más importante es transmitir al equipo lo que tú piensas, es una cuestión de creerte en lo que haces. Lo primero que hacemos es control de las podas, cada variedad debe tener una poda diferente, vamos a las viñas, miramos la uva detenidamente, cada valla, abrimos la valla, miramos la pulpa, si es madura. La valla que toca el sol tiene un gusto, la valla que no toca el sol tiene otro gusto, por lo tanto aquí hay que tener un equilibrio para saber exactamente cuándo vamos a vendimiar. Lo importante para mí es que cuando ves una uva determinada de cualquier variedad, ya casi puedes ver que cuando va a ir al lagar vamos a hacer un producto muy bueno. La filosofía de Fresnet fundamentalmente es llegar a un producto practicante ecológico, respetuoso con el medio ambiente, esto es muy importante, y esto es lo que nosotros transmitimos a nuestras viticulturas. Me siento orgulloso de aportar mi granito de arena en este proceso tan largo que es la elaboración del cava. En la persona que estábamos y se la cuenta de las vidas impulsadas, es una idea de tener un producto que es la que nos ayuda aентовar, a las vidas impulsadas, y esto es un producto practicante de arena en este proceso tan largo que es la ventaja y estoy dando una medida. Me siento orgulloso de aportar mi granito de arena en este proceso tan largo que es el tipo de gringos,